Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ari Boroboy cuenta las horas para convertirse en padre y es que su esposa ya tiene 7 meses de embarazo, por lo que el cantante compartió si está preparado para el alumbramiento. Bien, muy bien, todo va muy bien, muy padre. Yo estaba embarazado hace un par de semanas y bien, bien, todo muy bien, muy contentos. Con mucha chamba, con muchos conciertos que hay que acomodar ahí con el nacimiento. Tenemos de aquí a ese entonces como 19, 20 conciertos ya confirmados y una gira en Estados Unidos después del nacimiento del bebé. Con tanto trabajo, el OB7 nos dice si podrá estar presente en el parto para recibir a su primer bebé de quien sigue sin saber el sexo. Sí, yo creo que sí. Hay que ver. Es que hay varios conciertos que están por ahí. Entonces hay que ver, ojalá y se pueda. Voy a estar aquí, eso es un hecho. Aunque tenga que volar, hacer el concierto y regresarme, ya está todo planeado para lograrlo. No sabemos nada, todo va a ser sorpresa. Sí, yo creo que la vida te da pocas veces sorpresas gratas. Digo, muchas veces te da sorpresas gratas, pero de este tamaño ninguna. Entonces me voy a esperar al final, a ver ya cuando lo reciba, decir, ser el primero. Y Lidia Ávila, quien llegó con Aria a un evento de moda y ya había aclarado que no está embarazada, reveló si pronto nos dará la sorpresa. Ay, pues qué te puedo yo decir, es mi sueño más grande ser mamá, pero bueno, será en el momento que tenga que ser. Uno planea, pero Dios dispone, así que hay que estar simplemente abiertos y bueno, pues con la esperanza de que suceda en un buen momento. Para no lo cuentes, Roy Ramírez, Cadena 3. Fue Gustavo Adorfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.